Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo video de Jouture. Como habrán visto por el título miniatura, hoy en este video, vamos a estar hablando acerca del misterioso caso de la hija, o hijo de Roman Delicke, la cual, se nos narra de forma indirecta en varias conversaciones entre los personajes de la historia de GTA 4, y que puede y no sea un dato de relevancia para la historia, pero si es algo curioso, de lo cual hablaremos brevemente en este video. Sin más, antes de comenzar te pediría por favor, que dejes tu suscripción si te gusta todo el contenido relacionado a los videojuegos de Rockstar Games, y me dejes tu poderoso like, para poder ayudar al crecimiento del canal. Así que, sin más, corre intro. Como bien sabemos, la historia de GTA 4 está marcada por momentos y misiones que marcan una definición de cada personaje, y de la historia misma. Pero vamos a tratar en esta ocasión, sobre el final del videojuego, por lo que, si no te has pasado el juego, te recomendaría que no veas este video, ya que va a tener spoilers de los finales que tiene el mismo. Bien, durante la historia de GTA 4, se nos desarrollan dos tipos de tramas, una como una nueva persona en Liberty City, y otra ganándonos un lugar en la ciudad al mismo tiempo, que subsistiendo para prevalecer la integridad, tanto de Roman Bellic, como la del mismo protagonista principal. Todo esto es capitalizado al final del videojuego, donde se nos dan dos opciones a elegir para saciar las necesidades de nosotros como jugador, las cuales son de forma breve, La Venganza, donde Nico planea una emboscada a Dimitri, mientras este supervisa un cargamento de heroína en los muelles. En esta, Nico conseguiría matar a Dimitri. Pese a ello, tras el incidente, Roman se casa con Malorie, pero Jim y Pegorino, furioso después de la traición de Nico, irrumpe en la celebración a las puertas de la iglesia y mata al amor de Nico, Kate McCreary. Nico, Roman y Little Jacob siguen a los hombres de Pegorino, donde los llevan a un casino abandonado en Alderney. Nico intenta matar a Pegorino, pero se escapa en un barco a la Isla de la Felicidad. Nico, Roman y Jacob lo siguen en un helicóptero y Nico, finalmente, mata a Pegorino después de haber comentado a Roman y Jacob lo caro que le haría salido vivir el sueño americano. Y, por otro lado, la opción del dinero, la cual, si cuenta con el apoyo total de Roman, que le pide que haga este último trato para casarse con Malorie, coger el dinero, e irse los tres a Vice City. Sin embargo, Nico perderá toda la confianza de Kate, que no acepta seguir con un tipo que valora tanto el dinero, y no volverá a verla nunca más. Nico, pues, se reúne con Phil Bell en los muelles para cerrar el negocio. Contra todo pronóstico, Dimitri sabotea su parte del trato, asesina al comprador y huye con la heroína, dejando a Nico y a Phil dentro de los muelles con los enemigos furiosos por la traición. Nico y Phil acuerdan conseguir el dinero y huir, tras verse inmersos en un tiroteo. Nico recibe una llamada de felicitación de Pegorino, que se ha aliado con Dimitri. Kate, por su parte, llama a Nico y le revela que no quiere volverlo a ver más y que no asistirá a la boda de Roman y Malorie. Nico acude a la iglesia para asistir a la boda de su primo y cuando el nuevo matrimonio sale a las puertas de la iglesia, un asesino a sueldo de Dimitri asalta a Nico por la espalda, pero falla y mata erróneamente a Roman. Un devastado y vengativo Nico se une a Little Jacob para matar a Dimitri, que se esconde en un casino abandonado en Alderney. Allí, Dimitri mata a Pegorino y escapa a la isla de la felicidad en helicóptero. Nico y Little Jacob emprenden una persecución en lancha y después en helicóptero y dan casa a Dimitri, que muere a manos de Nico. La historia finaliza con un disparo de despedida a la estatua de la felicidad, en un lluvioso día y con un destrozado Nico preocupado por su alma. Sin más, esto desencadena que, dependiendo de cada final, recibas el llamado de Roman, o su mujer con la cual se estaba cazando, para recibir la noticia de que esta última, estaba embarazada, y esperaban un hijo de forma concreta. Si le vemos los finales, en el final del trato, Roman es asesinado inadvertidamente por un asesino, que fue enviado por Dimitri Azkalov para asesinar a Nico Belic. Después de conseguir asesinar a Dimitri, Malorie Vardas Belic llamaría a Nico, diciendo que está embarazada de un niño. Nico luego dice que el bebé nunca tendrá que preocuparse por nada. Malorie responde diciendo que el niño luchará sin un padre. Por otro lado, con el final de la venganza, Malorie aún no ha revelado el género del bebé a Roman. Después de asesinar a Pegorino, Nico recibe una llamada de Roman sobre el bebé, quien dice que, si el bebé es una niña, la llamarían Kate, en honor a la novia de Nico, Kate McCreary, quien fue asesinada por el intento de Jimmy Pegorino de asesinar a Nico. Sin embargo, dado que el niño nunca aparece en el juego y nunca se anuncia que nacerá, circulan mitos con respecto a la existencia del niño. Algunos cazadores de mitos creen que el niño nunca nace, y Malorie continúa su lucha en la ciudad, mientras que algunos cazadores afirman que se puede ver en los siguientes juegos de GTA, pero estos informes seguirán siendo un mito hasta que Rockstar realmente presente al hijo de Roman. Claramente y esto se puede aclarar de forma rápida, mostrándonos luego en GTA V, donde Nico y Roman tienen cuentas en la red social Lifebader, la cual fue abierta entre los años del 2010 y 2013, años después de los sucesos de la historia de GTA IV, apareciendo entre los amigos de Nico, la misma mujer de Roman, Malorie Bellic. Esta referencia y como las del primo de Franklin, indican que estos jamás se mudaron de Liberty City, y Roman continuó con su negocio de taxis de forma regular, como posible fuente de trabajo para subsistir en la ciudad, dejando de lado las ansias de irse hacia Vice City, como se mencionaba en el final del dinero. El sexo del hijo de Roman, sería finalmente masculino, tomando en cuenta las declaraciones que le realiza Malorie, si elegimos el final del dinero, donde confirma que iba a tener un niño, y que este iba a tener que llevar una vida dura sin su padre, claramente referenciando a la mayoría de personajes de la saga, los cuales nunca supieron casi nada de sus padres, y que podría haber iniciado una nueva dura historia para este, que lo llevara a la delincuencia, y a un mundo distinto para ganarse la vida. Roman estipulaba llamar a su presunta hija, con el nombre de la fallecida prometida de Nico, Kate, lo cual parece que final no sería ese el caso, y quizás hubiese decidido ponerle el nombre de su primo, en conmemoración a todo lo que hizo por él desde que llegó. Esto último es una hipótesis a opinión, dado el aprecio que le tiene a Nico durante el desarrollo de la historia, y todo lo referido a su dura infancia junto a él. Si volvemos al año 2013, año donde se llevan a cabo los sucesos de GTA V, el hijo de Roman tendría aproximadamente 5 años, el cual estaría ya en pleno desarrollo. Se desconoce en todo caso de que estos hubiesen perdido al hijo en todo caso, pero esas ya son incógnitas que difícilmente algún día Rockstar se anima a revelar, con los pocos detalles que se le ha dado al hijo de Roman. Pero si de algo estamos seguros, es que ese hijo si iba a tener un padre, y no sufriría las consecuencias de un padre, que, por culpa de su ambición, perdería lo más valioso por arriesgarse al dinero fácil, la vida. La historia de GTA IV esconde muchas tramas, aunque no han sido habladas o descubiertas quizás, pero poco a poco, y gracias a nuevamente la comunidad, éstas están saliendo a la luz. Pueden dejar sus aportes o teorías sobre esto del hijo de Roman Bellique en la caja de comentarios, aparte de que pueden dejar nuevas teorías sobre cosas de las cuales no se han hablado mucho, para próximos vídeos. Sin más, antes de terminar este vídeo, te pediría por favor, que dejes tu suscripción si te gusta todo el contenido relacionado a los videojuegos de Rockstar Games, y me dejes tu poderoso like, para poder ayudar al crecimiento del canal. Yo fui Sebastián Cage, reemplazando a Fenixoneando por hoy ante que él está de vacaciones, y los veré próximamente en un nuevo vídeo para el canal. ¡Suscríbete al canal!